Así enfrentaba su última batalla el doctor Gerardo Amuchastegui. El coronavirus ya lo había aislado. Su función de médico y de director del hospital privado lo tenían al frente de la trinchera desde que llegó la pandemia. Se asustó y después buscaba lo mejor para poder sobrellevar la situación que nos tocaba, aquel era un convencido de eso, que había que hacerle frente a la pandemia, que si bien está bien que se tenía que preparar el sistema, pero había que hacerle frente, digamos. Él siempre fue un convencido de eso, digamos, de que no nos podíamos quedar encerrados tampoco por vida, sino que hay que cuidarse y, pero bueno, salir. El miedo que se generó, a Gerardo le hacía daño. Entonces hacía lo posible y lo imposible para combatirlo. Y es lo que las chicas dicen. Pero si hay algo que tenía mi papá, era un contenedor de contención nato, entonces, pues hasta que el mes ese que estábamos todos encerrados, mi papá toda, a las 7, 8, videollamados con todo, y nos ponía un poco al tanto de qué era esto, de cómo estamos, de cómo sigue. Gerardo procede de una familia de médicos. Su papá fue uno de los fundadores del hospital privado y dos de sus hermanos compartieron la misma pasión. La vocación se tiene, pero también se va haciendo y se va conformando. Por eso vos hace un rato preguntabas, ¿y tu papá siempre fue médico? Mi papá era un ser de servicio, era un ser de servicio. La medicina le vino como anillo al dedo, pero no le alcanzaba, necesitaba más. Por eso es como que tiene otras aristas, además. No he dejado de acompañarlo nunca. He aprendido, como dije antes, un montón de cosas. Y la verdad que me enseñó, me demostró, no me enseñó, que a la verdadera vocación no hay con qué darle. Con eso se nace y con eso se muere. Y así fue. En este nuevo escenario, creía que se abría la oportunidad de achicar diferencias entre sistemas públicos y privados. Realmente tenemos la medicina en la sangre. Él hizo absolutamente todo en el ámbito privado para que la salud sea de excelencia. Y lo único, así mínimo, que le quedó fue que él era un convencido de que quería que el ámbito público sea igual al ámbito privado en cuanto a la salud. Médico las 24 horas. Así lo recuerda a su familia a un poco más de dos meses de su muerte. Fue nuestro angelito y que nos sigue cuidando así como nos está sosteniendo ahora. Vos le pedías algo y siempre venía con yapa. Pero no nosotras. Cualquier alguien que veo una única vez. Yo creo que Gerardo se fue tan en paz, tan tranquilo. Creo que se coronó su muerte. Que en definitiva, como decimos, Dios sabe por qué hace las cosas. La última batalla la peleó solo, bajo las desconocidas reglas del coronavirus. Se fue peleando en la trinchera y dejando un legado a su familia. Hoy nosotros estamos sufriendo porque estamos sufriendo una muerte tremenda que ha sido muy dura, pero frente al dolor, todo lo que hemos recibido de papá es inexplicable. Entonces creo que nos estamos, todo lo que él en su vida ha recibido y por lo que se movía y por lo que se apasionaba y seguía, a nosotros nos está pasando eso. Se murió, pero hemos estado recibiendo y cosechando absolutamente todo por lo que él se movió. Mi despedida fue un codazo y todo en una baldosa fría y ya una me llegó a decir si yo no vuelvo a nuestra casa, te espero en el cielo. Gracias. 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 Gracias por ver el video